Hola chicos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con una nueva noticia hoy. En primer lugar, no se olvide de me gusta y suscribirse a mis vídeos para continuar las noticias. No puedo verte, pero siento tu amor. Disfruta del espectáculo. ¿Conoces la secuencia de Madrugadores? Sí, sé que conoces este programa. Porque esta serie turca es una serie que ha resonado en muchos países del mundo. Bueno, entonces puedo imaginar que conoces a los actores principales. Sí, Kanyaman y Demet Ozdemir. Como saben, este dúo fue amante por un tiempo, y aunque estaban muy bien adaptados, desafortunadamente, anunciaron su separación. Nuestra noticia de hoy es Demet Ozdemir. Como saben, hemos tenido malos sentimientos de nuestra pareja que han mantenido su relación con Ogud Kaoze durante mucho tiempo. Ya rompieron nuestra pareja. Ha vuelto Demet Ozdemir con su ex. Vamos a elaborar nuestras noticias. No olvides mirar nuestras noticias hasta el final. Las acciones de Demet Ozdemir y Ogud Zankok no estamos separados. Son Ogud Zankok y Demet Ozdemir, una de las parejas favoritas del mundo de la revista, el mal de ojo ha llegado. Uno de los amores más sorprendentes de este año fue sin duda el amor de la actriz Demet Ozdemir y el cantante Ogud Zankok. It valió la pena el doble golpe que vivió con su amor en mente y fue muy elogiado por sus fans. Según los informes de los medios, Demet Ozdemir y Ogud Zankok se separaron como resultado de una discusión que tenían. Sin embargo, los dos pronto se reconciliaron después de que se dijo que no podían soportar la separación mucho más tiempo. Las noticias sobre Kok y Ozdemir, que estaban muy cerca entre sí por sus fans, también dejaron curiosos a los fans del dúo. Pero afortunadamente, Demet Ozdemir hizo un compartir a velocidad de chorro sobre el tema desde su cuenta de Instagram. La actriz, que compartió su foto con su novio con el emoji Ibala Aibid en Instasori, compartió la foto acompañada por la canción Ibala Aibid Zeynep Dizdar escribiendo Headlines Coming Out Today y etiquetando a Ogud Zankok. Ogud Zankok también trasladó la parte de su amante a su propia página. Así es como la pareja negó los informes de los medios sobre ellos los fans que miraban la relación del dúo como si se iban a casar y se decepcionaron después de que se supiera la noticia también respiraron un suspiro de alivio con las acciones del dúo. Sí, mis seguidores no se van mientras lees. Deck tal vez haya algo mal entre ellos. Y no quieren ponerlo en los medios de inmediato. Estén atentos a las noticias.